Queda muy feo, esto es muy peligroso, estas cosas que están acá, le peligro a la gente que anda con motos y todo, peligro a todo y queda mal, el agua nos está haciendo mal. ¿Por qué ocurrió esto? Y reventó del agua potable acá, una manguera, y el derecho de ellos a arreglar esto. ¿Y ustedes ya se han comunicado con ellos y le han informado? No, yo no me comuniqué con ellos, no le dije nada porque... Primero yo pensaba que salió, no me reventó nomás, no era del agua, y después nos dimos cuenta, vino un muchacho que arregla eso y miró y dijo que el lunes iba a arreglar, pero no vinieron pues. Usted dice que de noche sobre todo puede ser peligroso para el tránsito. Claro, la pasada vino un auto, viste que de noche te encandila otro auto cuando viene, peligroso, peligro para la gente que anda en moto principalmente. ¿Qué pasó con ese auto que vino de noche? Y pasó por ahí, viste, casi se trancó en el... Menos mal que era un camioncito, si no, peligro de accidente. Además por el agua que se desperdicia también. Sí, el agua, ellos tienen que arreglar esto. Sí. Y esto obviamente a ustedes le cobran también el desperdicio de agua. Es claro, no, el desperdicio no cobra, pero siempre lo mismo no va a cobrar, es baratísimo acá el agua, para nosotros, no es como en el centro. Nosotros jubilados pagamos 75 pesos, no es baratísimo, pero igual queda mal un peligro para la gente, porque yo salgo acá, a mí no me peligra, viste, pero la pobre gente, una exigente frente a mi casa no me gusta a mí, que arreglen ellos. Y el empedrado también se arruina. Es claro, el empedrado peor, allá quedó un pozo, allá donde reventó eso. ¿Ah, no es la primera vez que reventa? No, allá también reventó la segunda vez ya esto, y tiene que arreglar esto, pues a mí no me gusta, y yo no puedo meter mi mano ahora ahí porque le corresponde a ellos.